Noelia estimuló la imaginación de sus admiradores tras publicar un candente video donde reveló lo que hace cuando nadie la ve. Noelia es una de las cantantes más polémicas del momento, pues recientemente dio a conocer que tenía un interés particular por incursionar en la industria del entretenimiento para adultos. Noelia señaló que después de la viralización de su video íntimo en 2007 fue tratada injustamente en el ambiente musical, y lamentó que los reconocimientos de Billboard y sus más de 10 millones de discos vendidos no sirvieran para avalar la calidad de su trabajo. Asimismo, la cantante aseguró que la decisión de debutar como actriz erótica respondía a una cuestión estrictamente de negocios, por lo que no debería ser juzgada por nadie. Aunque hasta el momento no ha hablado de la fecha en la que debutaría en los filmes para adultos, los admiradores de la intérprete de Candela están al pendiente de sus publicaciones en redes sociales. Recientemente, la puertorriqueña compartió con sus más de 725.000 seguidores en Instagram un candente video en el que luce un atrevidísimo conjunto de lencería transparente, sin embargo, lo que más llamó la atención de sus fans fue que reveló lo que hace cuando nadie la ve. En la descripción del clip, en el que se escucha a su éxito adicta a tus besos, Noelia escribió el siguiente mensaje, jugando en mi habitación. Aprovechando que estoy solita y nadie me ve, los fans de la cantante reaccionaron de inmediato a la publicación, que hasta el momento cuenta con más de 170.000 reproducciones, y aprovecharon la sección de comentarios para halagar las impresionantes curvas de la cantante. Aunque algunos usuarios le pidieron que dejara de exhibirse, la mayoría agradeció las imágenes y señaló que posee una de las figuras más envidiables del espectáculo. Asimismo, los admiradores de Noelia más atrevidos compartieron las fantasías eróticas que el clip les provocó y expresaron estar ansiosos por verla debutar como actriz erótica. ¿Tú qué opinas? Con información de Grupo Fórmula, Telemundo e Instagram, arroba Noelia oficial. Anímate a comentar, queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. ¡Suscríbete al canal!